Hoy, al restaurante Casa Susi, que nos han dicho que están en quiebra y vamos a ayudarles a llevar el negocio como es posible. Vamos, venidos conmigo que vamos a ver... Bueno, a ver... A ver quién es el encargado de aquí. ¿Eres tú el encargado? Que nos han dicho que a mí necesitan saludar. ¿Pero qué me tienes en el trato? ¿Qué me tienes en el trato? ¡Lo han probado! ¡Lo han probado! ¿Cómo vas a sacar un trato si no lo has probado? ¡Si no lo has probado! ¡Deja de llamar gilipollas a la gente! ¡Gilipollas! Bueno, esto es increíble. El negocio este funciona pues gracias a que es en Cala Susi. Si no es en Cala Susi, no hay todavía que hacer. ¡La Susi y la Susi! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Tan lavan las manos! ¡Hombre! Bueno, llévame ese trato. ¡Vamos a la mesa 3! ¡Mesa 3! ¡Va!